hola a todas bienvenidas a la beauty school de telva hoy vamos a hablar sobre cómo prevenir la flacidez facial si te preocupa el descolgamiento facial o la pérdida del óvalo facial muy atenta a este vídeo porque te voy a enseñar una serie de productos para poder recuperar este óvalo facial y poner en su sitio nuestra flacidez el primer producto que os voy a enseñar es el pack de navidad de bruno basari este es el pack de bioceuticas que tiene una crema y un súper concentrado os voy a enseñar en qué consiste cada producto este concentrado tiene efecto reafirmante y antioxidante nos va a redensificar nos va también a iluminar va a penetrar en profundidad para que esa flacidez no la perdamos que podamos recuperar el óvalo facial luego junto siempre con la crema contiene vitamina c y ácido ferúlico que son muy importantes a la hora de tratar estos problemas y debemos aplicarlo siempre por la noche y antes de nuestra crema habitual que en este caso va a ser la de bioceutical como segundo paso utilizaríamos esta crema de bruno basari que es de la línea bioceuticas que es una crema reafirmante que como su nombre indica nos va a ayudar a reafirmar nuestra piel para que nuestro óvalo facial vuelva a tener su aspecto que el aspecto que tenía antes va a combatir la pérdida de firmeza y de los primeros signos de envejecimiento esas pequeñas arruguitas las va a atenuar y vais a ver cómo vuestra piel va recuperando además esa luz que va perdiendo que se nos va quedando como más apagada el siguiente producto que os voy a enseñar es de clinique que es el clinical repair serum es un serum muy concentrado que tiene factor de protección 15 a y demás que nos va a ayudar a combatir las arrugas desde el interior las va a combatir de las va a combatir de tres tipos diferentes reparando redensificando y rellenando desde el interior para que nuestra piel esté en turgente con esa buena salud como digo yo que se vea luminosa y sobre todo que nuestro óvalo facial recupere su forma contiene vitamina c y ácido ferúlico que son dos componentes muy importantes en este tratamiento y podemos aplicarla tanto por la mañana como por la noche puesto que lleva factor de protección 15 también tiene ácido hialurónico y retinoides que nos van a ayudar sabéis que el retinoides es un potente ingrediente anti arrugas así que nos va a ayudar a combatir esas pequeñas arruguitas que tenemos de expresión y el ácido hialurónico que nuestra piel esté bien jugosa os voy a enseñar modo de aplicación siempre movimientos ascendentes para evitar que la gravedad haga su efecto así ponemos un poquito de resistencia no nos olvidamos del cuello y del escote y tendríamos nuestra crema aplicada a continuación os voy a enseñar las cápsulas un ser un en cápsulas de elisabeth arden este ser un es un ser un súper potente también con un montón de propiedades ingredientes específicos para que nuestra piel pues no pierda esa flacidez y recuperemos el óvalo facial uno de sus ingredientes principales en toda esta gama además son las ceramidas os cuento una pequeña anécdota cuando tenemos 30 años nuestra piel pierde como el 30 por ciento de ceramidas y cuando tenemos 40 puede llegar a perder hasta el 60 con lo cual fijaos qué importante es tener esas ceramidas en nuestra piel para que ésta permanezca en bueno turgente modo de aplicación podemos aplicarla tanto por la mañana como por la noche son cápsulas súper cómodas como todas las de la línea ceramide abrimos unas ligeras presiones y tendríamos nuestras cápsulas aplicadas el siguiente producto que os voy a enseñar es de casmara es el súper concentrado 4d este súper concentrado nos va a ayudar a redensificar nuestra barrera cutánea a reparar nos va a ayudar también contra las arruguitas de expresión nos va a redefinir el contorno facial con deciros que nos va a ayudar en la hidratación y nos va a hidratar nuestra piel hasta en un 155 por ciento eso es muchísimo y eso nos va a ayudar a que nuestra firmeza se mantenga y no perdamos esa firmeza que es lo que hace que nuestra piel se descuelgue tiene ácido hialurónico y esencia de madagascar tensora os voy a enseñar el modo de aplicación vamos a aplicarlo siempre antes de nuestra crema habitual y con un ligero tecleteo para que penetre súper bien por nuestra piel mirad ponemos aquí un par de gotitas y nos lo aplicamos por todo el rostro ligeras presiones repartimos bien y finalizamos con tecleteo por todo el rostro esto nos va a ayudar con la estimulación sanguínea ya que llegue bien el producto donde tiene que llegar el siguiente producto que os voy a enseñar es estimul skin plus es de dar fan es una crema redensificante muy 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 potente que nos va a ayudar a redensificar nuestra piel desde el interior reduce las líneas de expresión y las arrugas y nos va a reafirmar es tan específico es para pieles secas pero la tenemos también para pieles mixtas o grasas en función de vuestra necesidad comprad la que necesitéis el modo de aplicación tanto por la mañana como por la noche aplicado como una crema habitual como os he enseñado anteriormente y vamos a tener nuestra piel redensificada con una disminución de las arruguitas de expresión y sobre todo nuestro óvalo facial va a ir volviendo a su sitio el modo de aplicación os lo voy a enseñar puesto que trae esta espatulita para poder aplicar mejor la crema si queréis con las manos o con ayuda de esta espátula yo os voy a enseñar de las dos maneras cogemos un poquito de crema mirad me lo pongo por este lado podemos hacerlo con las manos y si no cogemos la espátula y mirad y así nos vamos dando un ligero masaje lo importante es que vaya siempre hacia arriba vale para la zona de la papada igual como está fresquita nos va a ayudar también a que nuestra piel permanezca tensa y tendríamos nuestra crema aplicada y el último producto que os voy a enseñar para combatir la flacidez es de pharma 2 es de all in one es un tratamiento que contiene alfa hidroxi ácidos que nos van a ayudar a redensificar a definir a redefinir perdón a atenuar las arrugas es un tratamiento súper completo que nos va a ayudar a reafirmar y a redensificar la estructura de nuestra piel y contra las primeras arrugas de expresión vale el modo de aplicación vamos a aplicar dos gotitas por la mañana y dos gotitas por la noche aplicamos así con los masajes hacia arriba recordar siempre para ayudar a la efectividad de nuestra crema bueno chicas espero que con todos estos productos que os he enseñado ayudéis a redensificar a rejuvenecer vuestras pieles y de todas formas si tenéis alguna pregunta no dudéis en escribirnos a la vitu school de telva